¿Cómo ves el fenómeno Xochitl Gálvez que ahí pues se metió tarde la contienda pero se metió fuerte? Se metió fuerte y además parece que también tiene un coordinador de la campaña muy poderoso que es el presidente de la república. Y hay que recordar una frase de Reyes Heroles que decía que todo lo que resiste apoya. A mí me da la impresión de que el presidente le está apoyando, porque ni modo que no sepa que cuando resiste uno, apoya uno al de enfrente. ¿Y por qué lo supones? ¿Por qué de ser cierto? ¿Cuál sería la motivación del presidente? Que la política también es de ideas, no solo es de espectáculo, no solo es de confrontación, no solo es saber quién llama más la atención. Yo creo que la política hay que tomarla más en serio, porque la vida de los mexicanos, el futuro de los mexicanos, yo creo que es algo que hay que tomar muy en serio, Azucena. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Legión Vanguardia, hoy miércoles 2 de agosto del año 2023. Estaremos hablando sobre el licenciado Enrique de la Madrid, este personaje que dice que va a cambiar el rumbo de México. Y lo dice porque, dice que cada vez es menos la política en los eventos que Enrique de la Madrid. Pues, simple y sencillamente, anda desesperado. Mira, yo nunca lo vi bailar con la gente que ahorita está bailando. Ahorita hasta con los perros quieren bailar. Enrique, porque hay una canción que dice Sergio el Bailador, este va a ser Enrique el Bailador. ¿Sí? Nunca, dice él, quiere conectarse, quiere conectarse con los mexicanos, con la gente que le pide que se conecte para que este viejo cambie. Y yo le diría a Enrique de la Madrid, a ver, Enrique de la Madrid, nunca has conectado tu lengua con tu cerebro. ¿Por qué te hago esa pregunta? ¿Dónde estabas hace 30, 40 años? Claro, el Junior, disfrutando de los placeres de tiempos de la opulencia, de la impunidad, donde los del PRI, donde los del PAN, eran amos y señores. Amos y señores de este México lastimado, de este México que siempre fue maniatado, fue usado y que también es importante señalar que se sentían los dueños del país. Así es que todas las decisiones que tomaban, todas se aprobaban en el Senado, en la Cámara de Diputados. Estaba sometida el Poder Judicial, estaban sometidos todos, 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 los que manejaron y explotaron este país. Así que, todos privatizaron, acuérdense, CFE, Pemex, o sea, muchas instituciones privatizaron. Corrieron a mucha gente, subieron el IVA del 8 al 16%, subía la gasolina, se robaban todo el dinero. Corrieron, los mismos eran ricos, se endosaban los carros públicos, los puestos políticos. Úyeme, hacíanse más ricos los mismos. Los mismos se endosaban lo que se llama el poder. Claro, esto es elocuente, donde dice que están desesperados. ¿Por qué? Porque en primer lugar, dice que ya cazó sus 150 mil firmas, que deben presentarse y validarse el día 8 de agosto. Pero aquí lo que trasciende, amigos, o lo que resalta, es que señala Enrique de la Madrid, que México está sin rumbo. Y esto lo digo porque, él señala, nunca he conectado y nunca conectaré con un gobierno insensible. ¿Insensible? A ver. Para que se sienten sensibles, quiero que vean la entrevista, porque dice, así, amigos, dice Enrique de la Madrid, que ya tiene las firmas alcanzadas. Y que no lo dice, porque la gente va a dejar de ir. Y que también, algo muy importante. Y esto le manda un mensaje a Xochitl Galvez, ¿sí? No el que brinque más y el que haga más payasadas, tiene garantizado el puesto de coordinador del Frente Amplio por México. Así le manda el mensaje a Enrique de la Madrid a Xochitl Galvez, porque dice que él es serio. Bueno, aparentemente será serio. Pero veremos, veremos, hasta dónde tiene el temple, las agallas, de estar en el debate con cualquiera, dice él. Esperemos. Pero el y medio round le va a durar a ningún candidato o algún candidato de Morena. Pero en fin, veremos esta entrevista que quiero compartir con ustedes, donde a Susana Oresti lo cuestiona mucho y como que no le gustó, pero sí, 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 se rebunda porque dice él que, que él va a ser el bueno. Pero en fin, así que, comparto con ustedes esta entrevista. Veamos. Bueno, ya la próxima semana estaremos conociendo quiénes son los aspirantes de la oposición que lograron reunir por lo menos las ciento veinticinco, ciento cincuenta mil firmas necesarias para pasar a la siguiente etapa de eliminación, para que finalmente, pues, elija el candidato de la presidencia por el Frente Amplio por México. Xochitl Galvez dice que ella ya superó las ciento cincuenta mil, la última cifra que dio fueron doscientas veinte mil. Ayer hablé con Santiago Grill, quien asegura que sí va a pasar a la siguiente etapa, pero no me quiso revelar cuántas firmas ha logrado. Voy a ver si Enrique de la Madrid me da algo de información. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Azucena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues recta final, una semana para reunir las ciento cincuenta mil firmas que necesitan para pasar a la siguiente ronda, Enrique. Sí, recordarle a lo auditorio que digamos que las reglas del juego son que una vez que nos inscribimos, los que quedamos registrados, tenemos hasta el ocho de agosto para alcanzar las ciento cincuenta mil firmas. Y yo lo que creo que va a pasar es que al final del día es simplemente una calificación de las alcanzaste o no las alcanzaste. Correcto, correcto. Yo sí las voy a alcanzar, yo sí estoy trabajando también para llegar a eso. Y también hay que recordarle al auditorio que este procedimiento también estaba hecho pues para que nos incentivara a salir a los estados de la república, platicar con la gente, establecer un diálogo, porque las firmas son un medio, no son el fin en sí mismo. Claro que son un requisito para pasar a la siguiente etapa. Hay una etapa que a mi juicio será mucho más interesante aún. La del foro, las encuestas. Claro, las ideas, porque la política también es de ideas, no solo es de espectáculo, no solo es de confrontación, no solo es de a ver quién llama más la atención. Yo creo que la política hay que tomarla más en serio, porque la vida de los mexicanos, el futuro de los mexicanos, yo creo que es algo que hay que tomar muy en serio, Azucena. Enrique, ¿ya alcanzaste las ciento cincuenta mil? No te voy a decir, Azucena, porque si no ya imagínate, voy a otro lugar, ahorita estoy en Puebla, estoy por entrar a un evento aquí con militantes y promotores. Si les digo que ya las alcancé, pues ya no van a venir a ningún evento. No, bueno, pero suma para el patrón al final, Enrique. Sí, sí, pero al final del día yo creo que también este propósito es que nos juntemos, que nos oigamos, en serio, Azucena. Oye, Enrique, pero si las vas a alcanzar, o sea, tú sí vas a pasar a la siguiente ronda. Claro que voy a pasar. Voy a pasar, y además con la emoción de poder transmitirle a los mexicanos y mexicanas que un mucho mejor México sí es posible. Si lo hacemos juntos, lo hacemos unidos, y salimos de esta polarización que al país no le está ayudando en nada. Xochitl Galvez, bueno, dijo, antes de que acordara no dar los números, supongo que 220 mil alcanzó, pero Santiago Crill no quiso decirme, pero Jorge Luis Preciado dice que ya alcanzó, que fue el primero en completar las 150 mil, pero que no le han certificado, que no le han dado cita, que no le han dado información. ¿Tú tienes alguna duda, Enrique, sobre la recolección de firmas? ¿Algún tipo de desconfianza? No, no, Azucena, yo estoy, yo confío en el método, y además cada uno de los aspirantes tenemos una clave para saber cómo vamos, para saber qué es el número, cuánto crecemos por día, en qué estados de la república, yo allá que estuve en la Ciudad de México, porque estuve fuera toda la semana, en la noche con mi equipo, viendo números, cifras, haciendo llamadas, hoy aquí vamos muy bien, muchas gracias, hoy aquí nos falta apretar, claro que sabemos, y yo sí sé dónde voy, y sé además que voy a llegar, y sé además que este mejor México posible es alcanzable, y por eso yo estoy aquí dando la pelea por el futuro de los mexicanos. Te lo preguntaba porque, bueno, pues hablaba de que era complicado, pues sí es complicado reunir 150 mil firmas, por supuesto, no es un día de campo, hay que hacer mucho trabajo, y que probablemente antes de que llegara la fecha final, algunos de ustedes podrían bajarse, ¿es tu caso? Pues no, no es el caso, porque, a ver, pero sí es cierto que no ha sido fácil, y sobre todo, vamos aprendiendo que un like no es un voto, y un like no es una firma. Yo tengo, pues, 600 y tantos mil seguidores en Facebook, y tengo 300 mil en Twitter, y no todos esos pasan a ser una firma, entonces, creo que aquí estamos todos también aprendiendo cosas nuevas. También los partidos políticos, este, tienen su manera de operar, de trabajar, pero lo que te quiero decir, en mi caso, y no tengo la menor duda, yo espero que no pase el fin de semana, donde no yo, sino las autoridades nos digan, y es más, seguramente ellos se tienen que esperar al 8 de agosto. Y es como un examen, yo a los exámenes siempre me quedaba hasta el final, incluso aunque acabara antes, para repasar que no me equivocara en las respuestas. ¿Nasía aplicadísimo? Muy aplicado, siempre. Bueno, sí, hablamos con Marco Baño la semana pasada, y nos dijo que efectivamente que no iban a decir cuántas firmas habían alcanzado cada uno, para que fuera el piso parejo. ¿Qué iban a decir los que completaron el requisito? Son fulanito, fulanita, etcétera, etcétera, y hasta ahí, ¿no? Es que esas son las reglas, pues hay que respetarlas. Si a uno le gusta el método y quiere uno que el método funcione, hay que respetarlo. Yo no voy a salir que ya las alcance o no. Voy a dejar que el órgano, precisamente, que lleva a cabo la organización del Frente Amplio por México, sea el que diga en su momento, Enrique de la Madrid, ya las alcanzó. Bueno, ¿cómo ves el fenómeno Xochitl Gálvez, que ahí, pues, se metió tarde la contienda, pero se metió fuerte? Se metió fuerte, y además parece que también tiene un coordinador de la campaña muy poderoso, que es el presidente de la República. Y hay que recordar una frase de Reyes Heroles que decía que todo lo que resiste, apoya. A mí me da la impresión de que el presidente le está apoyando, porque ni modo que no sepa que cuando resiste uno, apoya a uno al de enfrente. ¿Y por qué lo supones? ¿Por qué de ser cierto? ¿Cuál sería la motivación del presidente? A eso sí, a eso ya no llego. Yo nomás me sé la frase de Reyes Heroles, hombre inteligente en México, todo lo que resiste, apoya. Nada más se la dejo. Entonces, ya se volvió el coordinador del Frente, y lo entiendo. Lo del lado de los corcholatas se ha puesto aburridísimo. ¿Dónde están las ideas, las propuestas del mejor México? Es de este lado. Bueno, pues... Como lo ven, amigos, que el presidente López Obrador le está haciendo... Es un corredor de campaña de Xochitl y Galvez. ¡Brinco dinero a Xochitl y Galvez! La verdad que le están yendo en feria a estos... Pues que... Que quieren ser los corredores del Frente Amplio por México. Pues... Pues yo digo, amigos y amigos, que... Estos... Personajes políticos... Da risa, en serio. En serio. Le digo, ¿por qué da risa? Porque... ¿Dónde estaban hace 40 años? No se dieron cuenta cómo estaba México. No se dieron cuenta. Pues claro que no se dieron cuenta porque estaban disfrutando, como les dije a un principio de este video. Las mieles, los privilegios, viajes. Este hombre ha viajado por todo el mundo. Y no me diga que lo acaba de hacer. Toda su vida viajó por todo el mundo. Entonces... Por favor. No nos estamos chupando el dedo. Pero, en fin, amigos y amigas. Yo así finalizo. Espero que esta información haya sido de su agrado. Les pido de favor que me regalen su poderoso like. Que compartan esta información. Y se suscriban a su canal, Legión Vanguardia. Su amigo Francis les saluda. Recuerden que es gratis la inscripción. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!